¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a noviembre, señores. Yo me acuerdo en abril que dije, uy, todo lo que falta para la primavera. Si te descuidás, estamos un mes del verano casi, por el mes de Navidad y la fiesta. Ya estamos en noviembre. Vamos a festejar así las fiestas, con protocolos. Sí. En casa. Me veo el 21 de diciembre y me vengo en traje de baño. No, bueno. Con la palita. Tomo la palabra. Que nos tiren arena y pasamos así. Estaría el bueno ser el programa todo desde una reposera. ¿Te acordás cuando mostraron los primeros barbijos tapabocas con Papá Noel? Que decían, ay, qué exagerado. Claro. Bueno, abojo a los chicos que están en casa. Dani, vos, mi amor, mirá que Papá Noel nos viene este año. Escúchame, estás hermosa, pero te quiero decir que ya tengo fecha de regreso al programa. 2023. ¡Bien! ¡Qué suerte, Dani! ¡Qué bueno, Dani! ¡Ya, ya! Esperemos que no, Dani, esperemos que no. Bueno, vamos a arrancar el programa. Esperemos que no. Esperemos que no. Que esto no sea en el 2023 un triste recuerdo, nada más. Bueno, vamos a empezar el programa con carne argentina de exportación. A ver. ¿Quién? Bien pulposa ella. Bien. Poderosa, sí. Sí, digamos. Anoche estuve hablando con mis dos amigas que viven en el mismo edificio. ¿Qué te contaron? ¿Qué están esperando con los brazos abiertos? ¿Te contaron algún detalle o no? Mira, yo lo único que le dije, ¿cuánto pagas despensa? ¿Cuánto? Bueno, no, te lo voy a decir por una falsa respeto. Pero, como va a ir a un departamento doble, es doblete. ¿Cómo doble? Claro, porque es un departamento que se nota que el dueño... Los unió. Los unió. Ah, qué lindo. Ah, bueno, un departamento. ¿Ella sola? Con su hija. Bueno, está un poquito pesado el que te dije. Bueno, la pulposa más conocida de la Argentina, la señora Luciana Salazar. Dale. Luli, ¿todo bien? Bien. La última vez que te vimos, estabas muy estresada con la mudanza. ¿Cómo va eso? No, sigue igual, peor todavía. Son las peores semanas estas, ya casi en las últimas. Pero ya estás ahí instalada. Ah, por eso. O sea, me queda poco. Dos semanas, dos semanas y media. ¿Y se filtró lo de la propuesta de casamiento en el supermercado? ¿Avanzó eso? Hijo poli. No, no. No, 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 no. No, no, siete goles. ¿No va a haber casamiento por ahora? No, no dije nada. Yo no dije nada. Mi vida privada, chicos, perdonen, no quiero ser mala onda, pero... Me voy a entrar con la noticia, voy a ver una tapa de revista y te voy a ver y me dijo que no. No, no, por ahora no, ninguna decisión. Se están abriendo cosas, vos venís, has hecho mucho teatro. ¿Cómo ves las aperturas y lo que se dice? Bueno, la verdad que entiendo que no es el mejor momento para abrir por la cantidad de casos, pero bueno, entiendo también la situación económica, que la están pasando todos muy mal y que la gente necesita trabajar y necesita actividad, los actores necesitan trabajar también y los productores, todos, que tengo amigos, obviamente. Y bueno, desde ese punto me pareció bien, obvio. ¿Estás de acuerdo con que abra el teatro, por ejemplo, para la temporada? Estoy de acuerdo porque la gente tiene mucha necesidad. Ahora, ahora, si lo veo, en cuanto, si es en el mejor momento, no. Tal vez se tendrían que haber abierto en otro momento. Pero bueno, digamos, con tal de que tengan trabajo y que la gente que realmente la está pasando mal pueda salir adelante de alguna forma, me parece bien. ¿Cómo vas llevando tu pandemia, cuidándote, cómo es tu caso personal? Sí, la verdad que yo trato, obviamente, de mantener cuidado porque también estoy con mis papás, a veces estoy viviendo con mis papás algunos días y... Y bueno, mis papás son mayores, son mayores, así que hay que cuidarlos. Y bueno, tomando las precauciones que hay que tomar, ¿no? Por supuesto, más en un momento de tantos contactos. Bueno, muy bien, imagínese el revuelo que hay en el edificio, ¿no? Pero me imagino. O sea, los hombres están todos atentos a la llegada. Las mujeres también están contentas. Están bien, están ahí a las reuniones de consorcio los maridos ahora, ¿no? Claro, aparte, ahí, piscina, ¿no? Pileta. ¿Vos sabés que, Luis? Está más solcito en ese edificio. Imagínate. Ahora, yo digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en una mudanza? Porque estará... ¿Cuánto hace que empezó? ¿Estará decorando? Y bueno. Y puede ser. Puede ser. Ya después te cuento todo porque es muy cerquita. Vas a ver pasar los muebles. Yo no, porque todavía no puedo entrar. Es un edificio donde todavía no se puede entrar. Ah, lo mejor por eso. Pero, pero bueno, nada. Señores, nos vamos al Babi Echeco para ver qué opina. Él tiene una visión muy especial de lo que va a ser el verano con respecto al espectáculo. Vamos a escuchar. El mundo del teatro está adaptándose al coronavirus. Esta semana cambió todo. ¿Cómo ves la temporada que se viene? Mala. Lo que pasa es que... No, mentira, chicos. Están diciendo que va a haber temporada y todo. No dan los números. No cierran los números. ¿Los empresarios por ahí prefieren trabajar con 30%? ¿Decís que no? ¿Y si pueden cobrar los actores que trabajen? El empresario se juega, se tira porque necesita manejar la empresa. Pero el tema es si después los actores van a cobrar. Acordate de lo que pasó con un par de productoras que había que dejaron cagar a todo el mundo. Entonces, si vos me decís que los actores van a cobrar en tiempo y forma y lo que se merecen, sí. Pero si van a esperar, a especular con la necesidad de los actores ahora para llevar a la gorra o para llevar a hacer cooperativas, todas esas cosas, a veces va a ser una locura. Igual te digo, se espera un rebrote si no viene la vacuna. Ya Europa tiene rebrote. A ver, si quieren decir que está todo bárbaro y abrir, sí. Entonces abramos todo. Los boliches bailables, todo. ¿Esta semana abrieron restaurantes adentro? Yo haría teatro con todo el mundo. Yo dejaría, liberaría los teatros, todos con barbijo, máscara, pero liberaría el teatro para que vaya todo el mundo. Eso de la mitad a la cuarta parte es una payasada típica de esta cuarentena de payasas. Que hasta las 8 de la noche, acá en Palermo, hasta las 12 de la noche, a las 12 se cierran. Que el virus a las 12 aparece en Palermo. Estupidez grande como una gasa, claro. Escuchame. Sí, se puede hasta las 6 de la tarde. Pero es que el virus a las 7 te agarra. Cuando a vos te ponen la cuarentena, te obligan a ser clandestino. O sea, te digo, yo te pongo cuarentena. Bueno, dale, nos juntamos en tu casa. Somos nueve, viste. Hacerte el boludo está por el costado. Pero si vos liberás, cada uno se cuida como se tiene que cuidar, creo que no va a haber contagio. En Capital dio resultado. Entonces el teatro, bueno, todo con barbijo, todo sin aire acondicionado. Igual el aire acondicionado, vos estás al lado mío. Qué sé yo, chicos, es raro. Nunca nos pasó una epidemia así, pero tampoco se puede hablar tan fácilmente. Porque hay teatro, no tenía que haber ni fútbol. Lo que pasa es que corre mucha guita. Con todo este panorama, esta incertidumbre, ¿cómo te imaginás el verano o la temporada? Y ya me imagino una mierda. Porque tomar sol con barbijo es como ir a la playa con sobre todo. Fíjate que los boludos van a Miami, gastan 10.000 dólares para estar cuatro días. No hay nadie en Miami, las playas están vacías. Los shopping a la nueva noche, ahora a las seis. Cierran y se gastan. En una fortuna se estuvo en Miami. ¿Qué hiciste en Miami? Con barbijo en Miami, ¿te parece? Es divertirse. No, no, es muy aburrido. Hay que acostumbrarse a vivir aburrido porque estamos con una enfermedad que no nos pertenece. Y bueno, eso es lo que pasa. Bueno, y hablando de fiestas clandestinas, como decía el Babi, ayer hubo, en una fiesta de Halloween, un lindo despelote. Hubo muchas fiestas clandestinas. Nos referimos a una en Mercedes. De hecho, es impresionante la cantidad de jóvenes que subieron a sus redes fotos. Hay una persona, bueno, muy famosa, que ahora lo va a decir Nayara, pero también la ex-novia de Alexander Canigia, digo ex porque se separó hace muy poco, Macarena, también en sus propias redes sociales subió imágenes que estaban en una fiesta clandestina, los abrazos con gente. Ahora, obviamente, después de lo de Lola, borró todo. Pero fue impresionante la cantidad de fiestas que hubo ayer. La versión surge a través de un portal de Mercedes, donde estaba Lola La Torre, en una fiesta clandestina. Así es lo que dice la policía, eran 500 personas, fueron aprendidas 150. Algunas intentaron escaparse a pie, pero inmediatamente las que fueron aprendidas fueron liberadas. La madre, Janina La Torre, salió a decir que Lola fue solamente a buscar una amiga, que en el lugar se asustó y le tomaron los datos, pero que no estaba en la fiesta. Es una fake news, dijo. Esa es la versión oficial de la familia de Janina La Torre. La cuestión es que ella está en lo que es la carta de la policía como participante en esta fiesta o en este lugar. Hace una hora que la policía confirmó que en esa especie de estancia, estanzuela, casco de estancia, donde se hizo esta fiesta, que fue convocada por internet, o sea, las invitaciones se hacen por internet. Y era con entrada. Se pagaba entrada. La mamá de Lola dijo que ella fue a buscar unas amigas. Lo que es raro es que ella maneje 90 kilómetros hasta Mercedes para buscar unas amigas. Fue a auxiliar a una amiga desde que estaba en el campo. Que la necesitaba. Lo que pasa es que hace una hora la policía confirmó. También habló Burlando, que es el abogado de la familia, que Burlando dijo que sí fue notificado, que Lola no firmó nada, pero que van a estar a la espera y no saben si las van a llamar a declarar ante un juez o no a Lola, pero que bueno que se va a presentarse, así sea. Hay un escándalo más. Porque están pidiendo que la descalifiquen del cantando por un sueño, como hicieron con Pablito Ruiz. Ángel hoy en Twitter puso. Fue muy duro. Esto hay que analizarlo. Vamos a ver qué pasa. Si estuvo en una fiesta, digamos, ningún participante puede estar en una fiesta ilegal. Que no hay excepciones, dijo. Claro. Esto tiene que ver con el fin de semana de Halloween. Se hicieron un montón de fiestas clandestinas, lamentablemente, pero hay que destacar esta que sucedió el sábado con Lola. Y sí, porque ya se declararon. Pero la información era que había sido aprendida, que es cuando la policía te encuentra en una infracción. Y sí, claro, por eso, estaba en la carta de la policía. Yo anoche salía a comer, obviamente, con mi auto, que es mi escoba. Volví a casa, 12 menos 5, viste que era 12 menos 5. Que a la una te ponen la cuenta. Y fui por la costanera y vi muchos grupitos de gente junto, pero bueno. La semana pasada, con Lizardo Ponce, compañero nuestro de Confrontados, que también están ahí cantando, también se armó una polémica porque a él se lo vio en una fiesta. Pero él se lo vio en una fiesta permitida, que fue una fiesta que era arriba de autos, la fiesta Dresch. Una fiesta muy conocida. Como un arreglo en autos. Claro. Bueno, nos vamos también a la colega Agustina Kampfer, por favor. Muy buen día, ¿cómo estás? Me encanta este pie de micrófono manual que tenés. La verdad, todo un... Se lo copié a Freddy Mercury, al mismísimo. Todo le copiaste. Luke, la voz, la impronta. Te felicito. Alá. Como anduviste llevando la cuarentena. Uy, tuve una surfeada divina. Hace poquito cumplió años mi hijo, de tres años. Así que, bueno, como en cada cumpleaños, la fija es lloro a mares de emoción. Este año, que además, viste tú, súper cerca del Día de la Madre. Pandemia, replanteos, la vida, el niño que ya no es bebé. Tengo el moño bastante chiflado. ¿Y estos meses, en general, cómo fueron para vos? Sé que trabajás, bueno, somos periodistas, tenemos un trabajo esencial, pero ¿cómo lo llevás? No me puedo quejar, sobre todo si mirás para el costado y comparás con todas las cosas tristes que están pasando, con la gente que perdió el laburo, que le redujeron el sueldo a la mitad, o que tuvo que aislarse sin ver a nadie, que tuvo que irse de la casa, que estuvo que estar en un centro de aislamiento, en hospitales. Mirás a los costados y decís, ¿sabés qué? Estoy sana, los que quiero están sanos, tengo laburo, soy una privilegiada, no necesito nada más que eso. ¿Cómo te imaginás el verano, con muchas aperturas, con temporada que se viene, con teatros tal vez? Entiendo que los teatros ya empezaron, ya hubo una nueva determinación para que abran, obviamente con muchas restricciones. Después tenés el otro problema. ¿Quién tiene un mango para ir al teatro? No, porque van a ser vacaciones gasoleras para todos, porque la situación está muy dura. Entonces, al margen de eso y que la economía es fundamental, también para los actores, iluminadores, sonidistas, acomodadores, es importante tener algo para hacer. Sí, yo creo que a partir de hoy, pero a partir de este momento, de esta época del año, al 15 de diciembre va a tener que resolverse un montón de cosas. Hay gente que tienen casas en la costa argentina, como también los que tienen en Punta del Este, ¿no? Y si no se libera, ¿quiénes van a Mar del Plata, quiénes van a Pinamar, quiénes van a...? Los propietarios de Uruguay no pueden en este momento llegar a sus... Tienen que pedir permisos especiales y probablemente no puedan ir en la temporada. Solamente una persona, hoy no pueden. Y en la costa tienen permiso por pocas horas para hacer arreglos y demás, pero la verdad que todavía no se sabe. Va a depender de los números de la pandemia, pero Uruguay advirtió que lo más probable es que no abra la frontera. El tema es en los lugares sanitarios, ¿no? La costa no está para recibir un caudal de turistas importantes. Yo tuve un mini accidente hace 4 o 5 años en Pinamar, pisé una piedra, como siempre mis ojotas eran altas así, me rompí la puntita del dedo y tuve 4 horas en 3 lugares diferentes, salitas de primeros auxilios para que me digan qué era, si lo había roto o no. Y eso fue verano del 2015. Imaginate una pandemia. Así que, bueno. Señores, nos vamos a mi amigo... Yo te diría ya, mi hermano, Javier Doman. El soltero más codiciado. Sin duda alguna. Cuando termine la nota, vamos a hablar sobre lo que dice él en la nota. Vamos. Siempre elegante. Dos preguntas. ¿Qué estás leyendo? Me encantó. Me encantó. ¿Qué vas a comer? Muy buena pregunta porque falta poquito para Navidad. ¿Viste el tonel? No sé, no sé. ¿Vas a pasarla solo? ¿Pensás con familia? ¿Cómo vas a estar? Vos con mi familia, ¿no? Bien. Con lo que nos permita el coronavirus. Hay que ver qué pasa. Quiero lo que nos permita. Tengo una mala noticia, tengo una mala noticia. Drago está soltero y quiere encontrar el amor. ¿Quién? Drago. ¿Lo tenés? A Drago. Udán Drago. Sí. Un saludo. Vos también que estás soltero, como que los dos a la final. Me parece que yo no llego a la final con él. No, no, sí. En el piso dijeron, no, Doma, muy bien. Yo me quedo en cuarto. No. No llego, no. Me quedo en cuarto. Muy bien vestido, muy elegante. No llego. ¿Te gustan los zapatos? No, muy. Eso no habla en español, la tutelera. Con gusto. No, muy bien. Doma, algo para decir. Escuchame. No, la última, la última. ¿Para qué programa es esto? ¿Viste cómo se hacen eso? Para que el editor lo corte. ¿Para qué programa es esto? No, preguntó. No, te quería decir un poquito que vas a hacer, se sabe algo en enero y febrero, sigue el programa. Te vas a tomar de vacaciones. Te gustaría un gusto. Gracias por todo. Un gusto de dulce de leche. ¿Comiste flan con crema y dulce de leche? Sí. No, no, no comí. No comí. No comí. No comí. No comí. No comí. Reservado, por favor. Reservado. Ahí está. Bueno, de esta manera se retira Tomán, más que nota, uno con. Tomán, yo te voy a decir una cosa. Aquí Hernán Drago es huemosísimo, es modelo, es un tipo huemosísimo. Ahora, las mujeres, no nos vuelven locos tanto los lindos. Los inteligentes. Los inteligentes. Los tipos con cabeza, porque el lindo de pronto no es... No el caso de nada. No hablo de Drago. Pero hay un montón de hombres lindos que llegan a los 15 minutos y dicen, ¿qué hablo con este zapato? Lo más importante es la inteligencia. Obviamente. Yo lo primero que me fijo en un hombre, los zapatos. ¿Viste qué legales? Los zapatos que tenés son impecables. Y después si tenés ojos celeste, bingo. Pero cuesta encontrar un buen zapato con ojos celeste. Esos zapatos no sé si hablaban español. No, no sé si hablaban. Bueno, muy bien. Vamos a ir a los TikTok, a cómo trabajan nuestros actores, cómo hacen esa cosa tan difícil que es hacer la manera, mímica. El doblaje. El doblaje es lo más difícil que hay. Por lo menos era la materia más complicada cuando estudiábamos locución en el Icer. Vamos, dale. ¿Vio cómo está el techo, viejo ladeado? Sí, tendrá alguna tabla, vieja torcida. ¿Para mí qué es el piso, viejo podrido? No, seguro es la pared, vieja rajada. Bueno, ¿quiere un mate, viejo amargo? No habrá usado la pava, vieja oxidada. No, esa tiene el fondo, viejo carcomido. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti, espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir, perdona si te lo escribo aquí. No, tienes que ayudar con la mano. ¿Qué? De acá yo paso. De acá me doy la espalda y de acá. No, ahí está mal. No, estoy perfecto. ¿Y ahora? De acá, cállate. De acá, no, pará. Que porque un hombre le pago mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora sé ya quién los usa. Que porque un hombre le pago mal, ya no se le ve sentimental, dice que por otro más no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta, llorándolo comienza a llamar. ¿Qué pasa si te corto una oreja? Si me cortas una oreja, me quedo sorda. ¿Y si te corto la otra? Y me quedo ciega. ¿Por qué? Porque se me caen los lentes. Pará. Pará, porque ya... Pero hace dos horas estamos mirando eso. Soltele. Tres vueltas, te sal. Pero no vas a baile. Pero no vas a baile. Es verdad que si te pones visco y te soplan, te quedas visco para siempre. Argentina Che. Él me besó, me acarició, hasta mi alma extremeció. Me llamo 10 millonaria y del más alto nivel termino la secundaria con un promedio de 10. Que todo el mundo grite, dale negro, aea, yo soy sabanero. Soy cordobés. Me gusta el mío y la joven. Y yo tomo zinc, solo porque si pega más, pega más, pega más. Bueno, pero cámbiale la hierba, vieja lavada. Hablando hierba, hoy le veo un color, viejo verde. Es que anoche tuve un sueño, vieja horrible. Y le habrá caído el ocro, viejo pesado. O de Dios es la tormenta, vieja eléctrica. Efectivo, débito, crédito, tarjeta de punto. Tienes el ticket de los envases allá atrás. Por favor, manténganla a distancia y dejen pasar a la señora de bastón. Guardia. El perro dice guau guau, el gato dice miau miau, las zorras dicen, ay, yo no sabía que era tu novio. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Ranchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Y quiero casarme contigo, quedarme a tu lado. Dale, dame, 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 correte. Y dale, correte. De acá, quedate ahí. No, de acá, pero es que sos de madera. Dale. Dale. Alá. Por otro ponente. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy se lleva Iripino como siempre, pero Listo Ortiz estuvo genial. Sí, Listo Ortiz estuvo genial, pero muy bien. Muy, muy simpático. Bueno, nos vamos a la calle con nuestros cronistas estrellas. Vamos a empezar por Dieguito Bubet, Diego. Hola, Susana. Muy buenas tardes. Estamos acá en Villa Urquiza, la calle Donado. Mirá que lindo. Parece que estamos en otro país. Recordemos que acá la gente comió un tostado francesa, los chicos muy ricos. Acá la chica vino a tomar mate con la bicicleta. Me gusta. Y a escuchar música. Voy a escuchar música. Qué bien, me encantó. Mucha gente, Susana, el día de hoy. Mucha familia tomando algo, pasándola bien. Esto hace media hora atrás estaba repleto. Mirá que hay un muchacho tocando. Vamos a colaborar, si te parece. Susana que estuvo todo el día. Ahí está, muy bien, ¿eh? Ahí está. Un tanguito, ¿tenés algo? Sí. Ahí está, bueno. Mirá, estuvo toda la tarde tocando acá la gente muy contenta con este día. Como te dije, hay lugares para tomar café. Más atrás, donde está el Mago, hay cervecerías, donde vemos que cambia la gente. Más gente joven. Te estuve mostrando, había un clima más familiar. Pero mucha gente por acá. Nunca vinimos a esta hora y que siempre cuando transmitimos un poquito más de noche y se ve que merma la gente. Pero acá están las chicas. ¿Están pasando bien, chicas? Muy bien. Perfecto. Me encanta con el barbijo, muy bien. Así que mirá, mirá la gente que hay acá, Susana. Mucha gente, muchos chicos ahí. Lo que hablamos siempre, ¿viste? Está bueno que estén al aire libre con el tema de distancia. Algunos con barbijo, otros no, ¿viste? Bastante complejo por ahí tomar y hablar. Y mucha bicicleta. Diego, ¿es cervecería eso? ¿Cómo, cómo? ¿Cervecería es? Esta sí, cervecería. Ahí te das cuenta toda la gente. Bien, no le pregunte mucho porque si están tomando cerveza ya no deben saber ni dónde están. Claro, claro. Pero mirá, pero mirá. Pero mirá que vinieron, todos en bicicleta. Muy bien. Así que por Villa Orquiza, como te dije, Susana, mucho movimiento, mucha gente, distanciamiento social con barbijo y lo que hablamos siempre, bastante complejo para tomar algo y hablar, pero la gente está bastante tranquila y con este distanciamiento que está muy bueno. Bueno, muchas gracias, Dieguito. Y ahora nos vamos con Pablo Costas. ¿Dónde estás, Pablo? Susana, pero muy buenas tardes. Estamos en Recoleta. Mirá lo que es la calle. Estamos sobre la calle acá que empezaron a poner algunas mesitas. Y está lleno de gente, la verdad, está repleto. Lo que estoy viendo acá, hay mucha gente que habla en otros idiomas. Estoy viendo algunos turistas que empezaron a llegar, algunos brasileros, mucha gente. Miren lo que es la mesita. Esta mesa, esta vereda habitualmente es bastante ancha, pero sumaron, no sé si se llega a ver al fondo, un poco de espacio sobre la calle. Bueno, la gente ve la cámara y se va poniendo los barbijo, pero mucha gente. ¿Todo bien? ¿Disfrutando algo? ¿Bien? ¿Perfecto? ¿Cómo les va? Perfecto. Susana, la verdad, hay mucho movimiento, mucha gente que está aprovechando, disfrutando, aquí tomando algo, unas cervecitas, algo de comida. Estamos en Recoleta, frente al cementerio, un lugar que siempre fue movido, que empezó. Y ahora lo que llama la atención es que desde hace poquito se habilitaron los lugares al interior, bajo techo. Pero obviamente, hoy es un lindo día y demás. Entonces, si mirás para adentro de los locales, absolutamente nadie. Todos están afuera, pasándola bien, disfrutando, algo de distancia social. Y mucha gente recorriendo la ciudad. Bien, gracias, Pablo, gracias. Claro, están los restaurantes abiertos adentro, obviamente, con las puertas y las ventanas abiertas. Que a veces está fresquito. Pero todavía no todos tienen habilitado adentro. No, y pocas y pocas mesas. Porque depende de la capacidad de cada salón. Claro. Y tienen que tener una circulación de aire determinada y un espacio determinado, si no, no van a poder habitarse. Sí, 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 hasta ahora los lugares que yo he ido se respeta bastante. Bueno, muy bien. Si hay un músico que realmente se ha destacado por talento, por premios ganados, por éxitos y éxitos, con el cual me une uno de los momentos más felices de mi vida, como fue el cumpleaños de 15 de mi hija donde él estuvo, es Ariel Pucheta. No me lo imagino en un escándalo. Por eso lo tenemos en vivo. Ariel Pucheta, querido, ¿qué te pasó? ¿Cómo estás, Susana? Bueno, y a todo el equipo, un saludo muy grande. Nada, bueno, me... ¿Hablé? ¿Para qué hablé? No, hablé en calentura, en algo que por ahí no estoy acostumbrado. De hecho, nada, en principio cuando es algo así que podés charlar y todo eso, divierte, pero después a veces se convierte en algo feo. La verdad, nunca lo viví. Pensé que podía manejarlo de otra manera por los años que tengo en televisión, en shows, en viajes y en todo. Entonces, entré en un mundo que la verdad no me siento cómodo. Ahora, el tema es que lo que te ha... Bueno, todos dicen que la pista del bailando tiene una magia especial, ¿no? Pero creo que te ha pegado mal la devolución de Karina a la princesita, donde es una colega tuya justo de temas del mismo estilo, ¿no? ¿Qué te dolió más? ¿La devolución de ella? Sí, no, realmente fue el... A ver, cuando yo hablé... De hecho, ahí no se puede hablar mucho. Yo no estoy acostumbrado a estar a los gritos y demás. Entonces, como que me callé bastante y cuando salí, claro, seguía caliente. Me hicieron una entrevista y hablé en caliente. A ver, no me arrepiento de nada de lo que digo, sino que hay formas de decir las cosas. Y yo lo único que siempre respeté fue la carrera de ella. Yo no es que yo soy más que ella por haber recorrido o tener más años en la música. Nunca me creí. Lo que pasó que me enojó a mí fue que nosotros estábamos suplantando a una pareja donde nosotros fuimos... Te juro que fui a divertirme. De hecho, la primera vez me disfracé tipo de... ¿Cómo se llama? De bailarín. Me puse unos zapatos que me quedaban chicos. O sea, me divertí. Y después, ahora la última, le pusimos todo el amor con Ivana, que es una genia. Ha cantado muy bien, además. Claro, nosotros... A ver, nos teníamos fe de que iba a salir bien la canción porque ya la habíamos probado. Y salía lindo. Entonces, vamos a ponerle otro tipo de arte aparte de la voz. Porque, obviamente, consumo el programa, lo veo, y por ahí veía que eran solamente caminatas, muy vacío, todo. Como no se puede llevar nada, ni poner nada, por todos los casos que hubo últimamente, buscamos la ropa, ¿viste? Es decir, bueno, vamos a llevarlo a algo más antiguo. Y, bueno, fue toda esa preparación y cuando surgió la pelea... De hecho, yo veo que me reía de la pelea porque lo tomé como el show, como algo que se decía entre ellas, todo. Pero cuando se pone el uno, lo que pasó fue que también fue una... Por ahí no se estaba nerviosa, ¿ok? Y dijo, la verdad que esto me tenía que emocionar y no me emocionó, y uno. O sea, y ahí es un poco donde yo siento un poco la falta de respeto hacia lo que veníamos haciendo. Después, bueno, ella está en un lugar, como después algo escuché o me dijeron también, que dijo, bueno, porque no estoy yo citando, bueno, toda esa historia. Pero ya está, como que para mí se terminó y creo que lo más importante es que yo quería divertirme, pasarla bien, cantar otras cosas, demostrar un poco también a veces que uno está acostumbrado a ver, no sé, yo voy a un karaoke, cantate una Rafa. No, quiero cantar una de Luis Miguel. Entonces, voy a cualquier lado y me hacen cantar la de Rafa. Entonces, acá me dieron la posibilidad de cantar otras canciones. De hecho, le puse mucho sacrificio al anterior gala porque era de novela y la canción no me quedaba muy bien, pero le buscamos una forma y una vestimenta acorde. Entonces, eso fue lo que molestó. Y yo, bueno, en ese momento estaba regaliente porque, claro, se me transformó la cara, no me esperaba. Yo me esperaba decir, bueno, por culpa de ella le bajo un punto, un ejemplo, ¿no? Y, bueno, pasó que un uno, ¿viste? Yo me sentí muy mal, de verdad. Me sentí con bronca en el momento después de decir... Bueno, y después dije, bueno, es un show. Ya venía de conflictos, de haber hablado. Me encaliento y digo, no hablo más, no digo más nada. Ariel, ¿cómo estás? Te quería preguntar, y te la cruzaste de nuevo a Karina, ¿y crees que está en un personaje agrandada o quizás es el juego de ella? No, mirá, lo que yo percibí, ¿no? Estando ahí, no, primero que no me la crucé, no me la crucé y, de hecho, tampoco en la vida artística nuestra, tampoco me la crucé mucho. Pero, este, ella está en un lugar también donde está muy protegida por todo, yo lo que percibí, ¿no? Claro. Desde la producción, desde Ángel, que se nota la protección que tiene hacia ella. Y, bueno, está bien, está bueno. Ella tiene, no sé, a ver, nosotros por ahí decimos, se montó un personaje. Por ahí no es un personaje, ella es así, siempre fue así, nada más que antes lo mostraba. ¿Te sentiste descuidado vos? ¿Porque decís que... ¿Cómo? ¿Te sentiste descuidado vos por la producción? No, 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 por la producción nada. A Ángel y la producción la cuidan a ella o la protegen y por ahí vos quedaste como medio desprotegido ahí con el uno. No, no, a ver, yo fui a participar y ya está, no creo que ella tenga que ir de nuevo. Pero, este, el tema es que se ve en el entorno, bueno, la protección que tiene y, bueno, está bueno para ella eso. Pero, después, bueno, en un momento el programa se va a terminar. Ahora, Ariel, en este caso puntual, ella puso este uno en relación a la coach, porque la pelea se inició con este problema con la coach, con Natalia. Y a raíz de eso es que ella dice, bueno, voy a bajar un punto y al final bajó todos hasta un uno. No fue puntualmente con vos. Claro, dijo eso, bueno, ahora por esto, por la pelea voy a poner un uno, o sea, pero antes de decir el uno, dijo, no me, o sea, no sintió nada, no, no, bueno, también puede pasar. A ver, Nacha nos puso un nueve y Oscar Medievilla nos puso un diez. Bueno, Moria, por las palabras, habrá puesto algo lindo y ella no sintió nada y puso un uno. Pero, bueno, se nota que por la calentura de la discusión, pero la ligamos nosotros que ni siquiera somos titulares. Como, por ejemplo, no sé, en un momento se dijo, por ejemplo, no, bueno, si yo fuese tan grosso tendría que estar ahí en el jurado. Pero realmente, o sea, estar en el jurado tampoco, viste, uno es más que nadie. O sea, el tema es que yo te juro que la idea mía siempre fue ir a divertirme, a hacer otras cosas. Y aparte es un trabajo también que hoy por hoy se necesita. Bien, vos sabés que mi producción es gente mala, gente mala y me hacen poner... Siempre me trataron bien, ¿no? No, pero me hacen poner la cara a mí, ¿no sabés? Y acá tengo, nota, Karina, la princesita, por todo me ponen. Vamos a escucharlo, yo no tengo la culpa, ¿eh? Dale, anda, mirá. Princesita, nota número dos de la semana. ¿Me odian todos? ¿Acá qué pasó? No, va, yo no odio a nadie. Después si a mí me odian, no, no, ni idea, pero yo no odio a nadie. Es un poquito contestataria, pero en buen sentido, que no te callás, hablás, no te importa nada. Yo me defiendo, si ustedes se ponen a fijarse, yo no le busco lío a nadie. Yo me defiendo cuando algo me parece que no está bien. Después el que me quiera apoyar, que me apoye, y el que no, que siga su camino, que a mí me da lo mismo. Me gusta, muy bien. Y sí, acá yo no vengo a hacer amistades, el que quiere, no sé, me da lo mismo. ¿Qué pasa con Media Villa? ¿Es verdad que no hay una buena relación o tranquila, como que se tienen así un poquito desáspero? No, si hacemos una línea de todo lo que sucedió, de los hechos, yo de mi parte nada. Él antes de entrar al Cantando viene triteando cosas con respecto a mis devoluciones. Yo lo que tengo es que por ahí te digo las cosas cuando te tengo enfrente y quizás eso no cae bien, pero yo con él no tengo absolutamente nada, lo respeto un montón, a todos mis compañeros, a los jurados, a los conductores, a los participantes también. Pero a mí si me preguntan yo no tengo nada para decir de ellos. Más allá de que no estoy de acuerdo con todo lo que hacen, me lo guardo porque trato de ser respetuosa. ¿Por qué pensás que cuando no estaba en el certamen tuiteaba hacia tu persona? No, no me interesa, me da lo mismo. Estoy tan contenta con mi momento que siento que nada de lo que suceda lo va a opacar. ¿Ráfaga todo bien? ¿Me le encantaste a Ráfaga? Sí, qué sé yo, yo de mi parte, lo más bien. Yo, qué sé yo, después no sé, no sé lo que sucede. Fue rápido ayer, fue como una Ráfaga. Mirá, y bueno, haciendo como honor al nombre del grupo, me encanta, sí. Sí, yo los admiro mucho a todos mis compañeros, sí. Bueno, ya dijo que nos va a hacer amigos, evidentemente. Se lo toro. Sí, se lo toro. Mis amigos, mis amigas de siempre. Siempre, o sea, la idea no era tampoco hacer amigos. De hecho, ya te digo, nosotros con Karina no nos cruzamos mucho. De verdad, nosotros en la época fuerte de ella con las canciones, o sea, por ahí estaba y después estaba en otros boliches, yo estaba en otros, yo estaba por ahí mucho también en eventos y demás. Como que no nos cruzamos y en los canales yo casi no iba a Pasión en una época. Entonces, como que tampoco... Y después, bueno, ella se fue a vivir al exterior, después volvió. Pero te arrepentiste de haber ido. Te noto como arrepentido. Te noto como arrepentido de haber ido al cantando, me parece. Porque sentiste falta de respeto. No, no, te juro que no, no es arrepentimiento. Lo que sí te puedo decir es que creí que, o sea, la iba a pasar... En realidad la pasé bien, pero creí que estas cosas no iban a pasar conmigo. Porque yo digo, ya no busco lío con nadie. No, nunca me meto en lío con nadie. Pero sí, siempre fui tranqui. De hecho, ahora, por decir, bueno, llega un punto donde yo tengo tantos años de carrera, donde yo no... A ver, siempre me guardé las cosas para no generar conflictos. Pero a veces uno está medio cruzado y decís, bueno, ¿me molesta esto? Sí, me molesta. Y quizás no lo tendría que decir. O sea, pero esto es lo que pasó con Karina. Fue porque ahí estamos participando y yo ponía caras de cuando se peleaban, como diciendo, guau, ¿viste? Pero cuando pasó eso me sentí... Pero bueno, capaz que no, capaz que... Pero vamos a ver qué pasa esta semana. ¿Te toca esta semana ir? No, no, no. No porque ya, bueno, había Lucas y Lola que estábamos reemplazando nosotros. No sé, ojo, ojo, ojo. Guarda. O Ariel, con lo que pasó... Vieron algunas cosas. Sí. Con lo que pasó con Karina y con lo que te dijeron Nacha y Mediavilla, ¿te dan ganas de explorar otras cosas? ¿De irte para lo menórico o para hacer otro tipo de cosas? Yo te cuento, mirá, estoy a full con el folclore desde... Bueno, yo desde que nací canto folclore, desde que tenía cuatro años. Y siempre me gustó, siempre me gustó y tengo pendiente mi disco de folclore. Y de hecho, este último año, en pandemia, me he contactado con varios folcloristas. De hecho, bueno, grabé una canción con Yuyo Gonzalo, un gato que se llama El Pamperito. Yo grabé una zamba para el Día de la Madre con un grupo, Lankuyen, unos amigos también. Estoy preparando para grabar cosas con unos folcloristas amigos de Cristian Herrera y Matacos de Salta. O sea, estoy muy a full con el folclore. Es lo que más... O sea, después de lo que yo hago y que amo, amo mucho el folclore. Y hoy creo, yo no sé, me agarro un poco más grande y decí, ahora... ¿Viste? Es como que cuando te dicen los tangueros, tranquilo, pibe, que el tango te espera. Mirá, bueno, acá me pasó con el folclore. Mirá vos, mirá vos. Bueno, vas a estar presentándote el día 6 y 7. No me pusieron si de... En la rural. Sí, pero... 6 y 7 de noviembre. Ah, de noviembre. Ya, ahora. Sí, ya. Con la producción de Nituartasa en... Sí, sí, sí. En lo que es el teatro... El autoteatro. El autoteatro rural. Exactamente. Sí, un hermoso lugar que, bueno, tuve la suerte de ir a conocer. Y, bueno, con la producción de Nitu, también que Nitu toda la confianza del mundo para con nosotros. Y su gente, bueno, tanto Bachi como Kike, ahí que hicimos todo con nuestro representante Mauro. Y, bueno, ya estamos, el 6 y 7 vamos a hacer dos autoshows. Así que estamos preparados porque, aparte, les voy a contar también que el 7, el día 7, sábado, lo que vamos a hacer ahí se va a transmitir vía streaming para todo el país. Ah, qué bien. También con una entrada de 300 pesos, creo que está, si no me equivoco. Así que la gente que esté en el interior puede entrar ahí. Bueno, ahora no tengo el papel acá, pero ya lo voy a poner en las redes. Este lo vamos a poner en las redes, pero ahí está donde pueden comprar las entradas para ver desde su casa en cualquier parte del país. Qué bueno, con los mejores éxitos. Mentirosa, la ventanita. Dale, y tú, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver. No vuelvas más, yo no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. ¿Saben qué? Lo que nos falta. Nunca más a mi brazo. Vos sabés que yo te pongo en el living de casa, viste, que no hay gimnasios. Entonces pongo el Spotify, te pongo y empiezo. Dale, los vecinos. La loca del tercero. Te levanta. Porque te levanta, claro, y te movés. Ariel, querido, te mando un beso muy grande. Te mande todas las bendiciones para el 6 y 7 de noviembre en La Rural. Y, bueno, obviamente, como siempre, este programa a tu entera disposición. Muchas gracias, como siempre, Susana. Sabés que te admiro, te quiero mucho. Te mando un gran beso para vos, para todo el equipo. Gracias por siempre tenerme en cuenta y, bueno, por cuidarme muchas veces. Ustedes me cuidan. Seguro, seguro. Un beso, mi amor. Hasta siempre. Saludos a tu familia. Chau, chau. Bueno, muy bien. Siempre la vemos a Juanita Viale en este programa, que es un autoprograma dentro del nuestro. Pero ahora la vamos a ver en su rol de actriz. Fue la primer premier que hubo en esta cuarentena. Ahí la estamos viendo vestida divina. Divina, preciosa. No sé de quién es, seguramente de Bogani, bueno, no importa. Y ahí está con el chico San Martín. Sullivan. Sullivan. En la película Trópico. ¿Cómo? En la película Trópico. Trópico, obvio. Con Fabián Macei. Ahí están. Están todos, todo el elenco divino. Bueno, y obviamente, ahí está su directora también. Vamos a la nota con Juanita. Bueno, Viale, ¿cómo le va? Viene a ver a mi compañera de trabajo. Es espectacular cómo estamos creciendo, ¿viste? El trabajo está dando frutos el nuestro, mirá. Estuve hablando con Sabri y me dijo, me encantó que le hayas dado el premio. La verdad que te di premio. Viste el premio, es verdad, es verdad. Me encantaría hacer una ficción, una peli con ustedes. Sabri, ¿está ok la peli? Está ok la peli y nosotros... Toma, Román. Toma, ¿verdad que estuvo del 1 al 10, 22? Perfecto, vamos, vamos. Así que nuestro programa va a empezar un par de clases de actuación. Podemos hacer eso ahora en los programas. Juana, contaba un poquito de la peli. Estoy hablando con todo el equipo. La pasaron muy bien. Decían que venías vos con la moto, que estabas contenta. La pasamos muy, muy bien. Fue un rodaje duro por los horarios. Era como un clima muy misionero, tropical. Entonces, teníamos que filmar muy temprano. Hacía mucho frío y nos tenían que rociar para parecer transpirados. Así que fue amoroso. Pues la pasamos muy bien. Fue un lindo equipo. Con Mauricio, con Ausulio. Nos reíamos mucho. Con Fabi Macei, con todos. Y lo bueno es que también se va a frenar en plataforma esto. Porque ahora vienen acá a Autocine. Es medio loco va a estar en Autocine, ¿verdad? Perfecto, estamos muy felices. Yo me acuerdo que es el primer evento que se hace ahora en cuarentena. Que está buenísimo para que la gente sepa que a partir de ahora hay protocolos y se puede empezar a hacer cositas de a poco. Verla en el cine, en un auto, pero verla al fin. Si la rompiste, me encanta mucha gente queriendo ver esta película. Que ya ganó muchos premios. Uno en Montreal. Así que bien. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo mucha expectativa porque no vi nada, 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 nada. ¿La moto por choclos en la camioneta? No, no los traje, los voy a pedir. ¿La moto cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Me encanta el regalo que me hicieron, la verdad. La rompiste, gracias. Besos. Besos a todos. Chau, Juani. Muchas felicitaciones por esta nueva película. Bueno, nos vamos ahora, obviamente, a Fabián Macei, compañero de la película, a ver qué nos dice. El primer evento, después de tanto tiempo. Es increíble, no puedo creer que estemos así. Sí, la locura, ¿qué película es esto? Sí, disfrutarlo. Bien. Cuentamos un poquito de esta película que ganó un premio en Montreal. ¿Cómo fue la filmación, trabajar con Juana? La filmación fue bastante dura, porque se filmó en Quilmes, en toda la zona, donde está toda la zona parecida a lo que es una selva. Y bueno, nos tocó días bastante complicados, viento, ventoso, nos teníamos que meter en lugares que la verdad que eran complicados, pero se logró llegar a un material muy bueno. Te voy a preguntar cómo pasaste la cuarentena, la vi a Araceli haciéndote un desayuno con granola, con yogur, que te gusta mucho. Lo dijo ella. O sea, no te podés... El que te gusta mucho, eso... Hacete cargo. No, no, pero dijo Araceli. Le voy a llevar a Fabi. No, pero... Pero eso lo pone a las redes sociales. Hacete cargo. Así la pasamos. Sí, sí. Ella, la verdad que estuvo con mucha energía. Le puso garra, porque se complica. Como a todo el mundo se le habrá complicado. A nosotros se nos complicó. Por un momento estábamos bien, por un momento no. Pero ahora, creo que ahora estuvo mejor que yo. ¿Sabés qué? Yo no lavaba la ropa nunca. ¿Ya me lo mató a lavar? Y aprendí a lavar la ropa. Sí, a usar la secadora, ¿viste? Pero bueno, nada. Uno va aprendiendo. Usar todos los artículos de limpieza que no sabía para qué eran. Araceli cocina muy bien. ¿Vos? ¿Te das maña? No, no. Ella cocinaba. No, ella. Yo limpiaba y ella cocinaba. La verdad que nosotros estamos acostumbrados a estar juntos mucho tiempo de cuando nos conocimos. Entonces es como que no... No, 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 no. No nos molestaba, ¿ves? Entonces esta cosa del encierro y estar juntos. Pero bueno, nada. Se complica. Se complica después cuando pasa mucho tiempo. Como a todos, ¿no? Preguntate por Torrente, por Torrente. Sí, sí, por Torrente, que tuvo COVID. Pero está bien, Flor. Sí, está bien. El cuerpo igual estaba cansadita, pobrecita. O sea, está cansada. ¿Es una madrasa llamando todo el tiempo? Sí, preocupadísima, obviamente, como buena madre. Y aparte después, bueno, volvió al cantando y eso también estaba... Flor no es que estaba 100% bien porque en el cuerpo, la verdad que es como que le costaba todo un poquito más. ¿Vos te imaginás un disgusto en cuarentena con Fabián Macelli? ¡Qué disgusto! Hay con Araceli, otro disgusto. Y aquí con Araceli... ¡Y con Araceli! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en el country ese! ¡Fuego! ¡Qué lindo! Bueno, muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro programa. Hoy por hoy, realmente, el éxito de Telefe. El Turquito García, mi querido Turquito. Ustedes saben, jugador de fútbol. Bueno, entró a Masterchef. Preferido también. Favorito del público. Sí, 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 claro. Es que la gente justamente como pasó con la mole-moli, ¿no? Claro. La gente con esta gente que viene del deporte, que no son los actores, que se expresan como actores. Se hacen muy queridos y el turco es un tipo muy querible. Que iba a estar en el bailando, en realidad. Telefe estuvo rápido, no se hizo el bailando, lo agarró. Lo mané. Pero iba a estar en el bailando, él. ¿En el bailando o el cantando? No, no, en el bailando. Ah, en el bailando. En él y en él bailando. Ah, claro. Y claro, como se hizo el bailando... Claro, de que lo suelto y... Claro. Bueno, vamos a la nota del Turco García. Turco García, ¿cómo está? ¿La está rompiendo? ¿Está cocinando a full? Desarrollo. Estoy cocinando. Qué grande Turco. Pero bien, la verdad, feliz. Bueno, hoy me conoce otro público, soy un agradecido de la vida. Y por este medio le agradece a la gente el cariño en la calle, ¿no? Y a Telefe que me dio la oportunidad de cocinar. Bueno, ¿cómo es esto que te conozca la gente? Y otro, viste, mucha gente te conoce de fútbol y algunos no. Y te dicen, no, mirá el Turco, ¿cómo cocina? ¿Cómo te llevas con la gente? Bien, la verdad que yo en este medio no estaba acostumbrado a estar y bueno, hoy lo de Masterchec es un éxito, nos va bien. Así que contento, agradecido, disfrutando de este momento y a seguir disfrutando. Yo digo, no sé cómo es eso que dice que las cosas lindas duran poco, lo que dura hay que disfrutar. Bien, te llevas, te quieren mucho ahí. Te hiciste querer, el polaco, te quieren todo. Sí, sí, aparte el polaco lo quiero como un hijo porque lo conozco al padre y bueno, y pegamos una relación hermosa, pero el grupo es espectacular. Si querías preguntar, la relación con tu mujer viene el otro día como que medio que te... Me acabó pedo, pero no, es así en la vida. La relación no está así en la vida. Te digo, la verdad, es muy, viste, recta. No, no, recta de ponerte las pilas, por lo menos la ropa me la da ella, un montón de cosas. Después, si tengo que salir con mis amigos ya ahí, no soy el machista, pero tampoco tengo un problema, viste. Pero sí, en la casa sí, la limpieza, he ordenado todo. Pero te digo, no me fue muy bien con ella, me hizo agarrar el antagrís. Se hacía la canchera, pero me hizo agarrar el antagrís, la hortiva. ¿Qué pasa con Vicky? Que dice que le cocinan las cosas, que están todos bien. Vicky es una clase, hace la boluda, se almococina, pero lo que pasa es que dice que le mete las cosas, porque el otro día sacó una vajilla del horno, pero la puso porque el horno estaba apagado, la puso para mantener el calor, no estaba cerrado y nada más, pero la gente, bueno, cuando uno tiene éxito por ahí debe ser así, ¿no? Buscan cosas. Mantitegui, el capo, ¿qué le pasa? ¿Tiene lamentablemente coronavirus? Parece que ya está mejor. Sí, ya está mejor, un saludo, pronta recuperación. Es Polino, viste, Polino que parece un asqueroso, pero no es. Es un dulce leche amargo. Las amales tienen arrojadas, son grosos, son grosos. Después tenés a Damián, que es Dios y el diablo, te hace reír y llorar. Y después tenés a Donato, que es de Racing y es el Turco García de los chefs. ¿Qué personaje? Sí, la milanesa. ¿Qué información? Mirá, me acordé de algo mientras estaba escuchando la nota. La que es un gran personaje también es la esposa del Turco. ¿Vos sabés que le estuvieron haciendo notas en los ensayos del programa de Flor Peña, que arranca ahora el 9? Sí. Y gustó mucho. Ojo con la esposa del Turco. Por otro lado, tengo datitas de televisión, digamos. El miércoles estuvieron reunidos con Codevilla, El Chato y Jope por dos temas. Tema uno, el especial de Marcelo Tinelli, que se dijo en algún momento, bueno, lo levantaron, para noviembre no, está ya la promo al aire de noviembre, no está Tinelli. Están viendo si pueden hacer algo con Marcelo para fin de año, un especial. Lo que pasa es que no tiene que convencer a Marcelo para el camargo, o sea, Codevilla está todo bien, el Chato está todo bien, el que por ahí no quiere tanto es Marcelo. Y también estuvieron reunidos porque se viene, Masterchef no, Corte y Confección, Famosos. Ah, mira. En enero lanzan una nueva temporada de Corte y Confección con Andrea Politi, pero con Famosos. Y lo otro cortito es que ayer Lizzie Tagliani va a tener un nuevo programa para Telefe, que va a ser, como le sacan a Susana, el segmento Mi Hombre Puede, lo van a convertir en programa con parejas de famosos, lo va a conducir Lizzie. Ayer hicieron un ensayo, sábado que viene graban el primer programa, lo que no sé es cuándo sale al aire. ¿Cuál era Mi Hombre Puede? Cuando iban los famosos con las parejas y tenían que hacer cosas. Ah, claro. Desafíos. Desafíos, el marido, bueno, eso va a ser Lizzie. Ayer fue el primer ensayo. Bueno, se viene, por lo menos, sabemos que los canales, yo tengo mi corazón puesto en la televisión, yo soy un producto de la televisión y creo que hoy, aunque todos competimos por un tema publicitario y todo, la televisión es toda una. Y todos los que hacemos televisión tenemos que poner el hombro para que todos los canales podamos seguir trabajando. Porque yo, ustedes acá ven cinco personas, atrás hay más de 20, no les cuento los del control, así que hay muchas familias que dependemos de la televisión. Nos vamos a Carmencita Barbieri que habla de su hijo porque el chico cocina bien, ¿eh? Sí, pasa que, bueno, no se puede mirar conmigo. Ya que fue campeón en el bailando. Sí, sí, sí. A ver si todavía termina ganando en MasterChef, ¿eh? A ver. Carmen Barbieri, ¿cómo estás? Hello, hello. Me gusta cómo tenés ese pelo, hermoso. Me dice que es pasto, tiene razón. Yo me rapé la cabeza así, ¿eh? Porque no sabía cómo iba a funcionar Federico con la quimio. Y dije, mira, para no dejarlo pelado solo, me pelo. Me pelé de una manera, me puse, pero no sé si uno, la máquina de uno. Y a la semana tenía pelo, ya tenía esto. Yo no sé por qué. Yo me corté dos veces. Bueno, tenés que arreglarlo lindo, así que te queda perfecto. Y ella me dice, no, no, ella no tiene pelo, tiene pasto. Lo regás y crece. ¿Cómo es la relación de Fede con Martín Tegui? Viste que se mataron, que sí, que no, este amor-odio. Viste que hay una picardía en las miradas de los dos. Estos van a terminar siendo reales. Sí, sí, sí. Y Fede lo escucha porque me dice a mamá, él siempre de chiquitito me vio cocinar tanto a mí. Él ama la cocina. A su abuela, a mi mamá y a la mamá de Santiago, a su bobe, la vio cocinar y cocinamos distintas comidas. Italiana, criolla, la bobe cocina judía de la colectividad. Así que Fede dice, estoy aprendiendo con estos grandes una barbaridad. Que quizás se ponga un restaurante cuando todo esto pase. Mira, mira. Un restaurante con muy pocas mesas y este... Pero, para mí, para mí, ¿con Martí Tegui o con la novia, perdón? Ah, no, pero... Me comentó, tengo muchas ganas de poner un restaurante, que un viernes sea Italia, un sábado sea Francia, otro, otro, un domingo, otro día sea comida judía y así, este, vos sabés el día que vas a comer lo que quieres comer. Bueno, bueno, bien. Está buena la idea. A mí me parece que... Muchos artistas, ¿viste? Que ponen... Y Boyolmi, genial como cocina, ¿eh? La última. ¿Te asustaste un poco cuando le dio positivo al polaco? Digo, Fede, con todo lo que pasó, que está cerca. Estaba muy preocupada. Y se hizo... No sé si uno o dos, hizo pardo Federico, que dieron negativo. Gracias a esos dos, porque Fede está con... Está mejor, pero está con bajas defensas. Las está recuperando, ahora está entrenando, está muy bien. Pero yo tuve un poquitito así de preocupación, sí. Y él me decía, mamá, está todo bien, sonríe, sé feliz. Dejá de pensar en mí, siempre me hice lo mismo. Dejá de pensar en mí. Y bueno, es un hijo. Y obvio. Sin duda. Es un hijo. Ahora, Carmen cocina. Sí. Hubiera sido muy buena ella como participante de Masterchef. Lo que pasa es que si vos convocás a gente que sabe cocinar muy bien, como Ileana acá ha hablado, pierde un poquito la gracia. Sí, sí, sí. Pero... Por eso es tan exitoso el turco, porque hace unas milanesas que son horribles. ¿Algunas cosas habrá aprendido Fede Valde, la madre, después de comer esas tartas tan deliciosas y famosas? Sí, aprendió a comer. Aprendió. Bueno, señores, nos vamos a poner en serio, nos vamos con la justicia. Un querido amigo, el doctor Juan Pablo Fiorivello, ahí está. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen mozo esa camisa cuadrillera. Elegante. Dominguera. Hola, Sue, hola a todo el equipo. ¿Cómo estás vos? Qué lindo, después de tanto tiempo de escucharlo. ¿Cómo estás? Qué linda que estás con ese osaro, Sue. Ah, ¿esto? Ah, sí, brillito. Me gusta, hoy me puse brillito para todos lados. Sí, bueno. Es show, esto es show, ¿viste? Qué levantar. Estás muy rubia, Sue. Sí, sí, sí. Muy. Bueno, basta, basta, no me halagues más, no me halagues más. Escuchame, vamos al punto, porque realmente las declaraciones de Andrea, para una madre, el hijo, la hija, es todo, es nuestra sangre, es nuestro propio ser. Pero la declaración de Andrea diciendo, Biasotti es el diablo, lo quiero ver preso, para que mi hija sane, realmente como título de una nota es fortísimo. Y como vos sos, no solamente el abogado, sino aparte, sos el vocero de Andrea, de la familia del Boca, me gustaría que nos cuentes un poco cómo está todo el proceso judicial. A ver, yo aparte de ser el abogado de la familia, el abogado personal de ella, no soy el vocero, soy muy cercano a la familia, es una familia a la cual quiero mucho, es una familia a la cual defiendo mucho a capa de espada, y en este caso puntual lo voy a seguir haciendo hasta el último día. Porque la verdad que las declaraciones que tuvo ella no son otra cosa que en realidad el reflejo de lo que cualquier persona, de cualquier madre, de cualquier padre puede llegar a sentir cuando sabe, y sabe mejor que nadie, las barbaridades, las atrocidades y las cosas espantosas por las que pasó su hija, según ella propia lo denunció en manos de Ricardo Biasotti. Entonces, las declaraciones, si bien fueron fuertes, creo que, a ver, vos sos mamá, tenés una hija divina, y gracias a Dios no tuviste la suerte nunca de pasar por una cosa tan espantosa. Le tocó a Andrea del Boca como le toca a tantas personas. Andrea es alguien conocido, muy conocido y muy popular, y eso hace que rebote de otra forma que si fuera una persona que no tenga tanta trayectoria. Pero es realmente desesperante la situación, y la madre lo único que hace es tratar de volcar en palabras, a veces frías, la situación desgarradora por la que está pasando, y pasó la hija, y toda la gente del medio sabe perfectamente que esto fue así. Bueno, pero hoy por hoy, ¿cómo está la causa? La causa, mira, gracias a Dios y al empuje muy grande del equipo legal que tiene Ana, está muy bien. Ha avanzado, y te cuento las novedades. La pandemia, como todo, ha frenado muchas causas judiciales, ha habido bastantes parates en algunos casos. Se ha podido lograr que avance en toda la rueda de testigos. Recordemos un poquito a la gente que la causa es una causa, acá no denunció ni Andrea, ni el abogado, ni nadie. Acá denunció Ana en primera persona, denunció lisa y llanamente haber sido abusada sexualmente por su propio padre, el señor Ricardo Biasotti. Y la denunció por abuso sexual agravado y por corrupción agravada, después de haber denunciado cosas muy feas. La causa se encuentra avanzando muy firme, a tal punto que rige una medida perimetral que se encuentra vigente. Y tanto el fiscal como el señor juez que ha ordenado la medida, han ordenado que el señor Ricardo Biasotti no pueda tener contacto de ninguna manera con su hija. Y ni siquiera contactarla por ninguna red, ni ningún medio, ni ninguna forma, ni acercarse a un radio de 250 metros del domicilio. Esto lógicamente porque se entiende que la chica corre riesgo de, como ella propia, ella misma lo contó, tiene riesgo de vida, tiene miedo que le pase algo, que el padre pueda atentar contra ella. Por haberlo denunciado públicamente y por haberlo denunciado en la justicia. Sí, Andrea declaró hace poco, ¿verdad? Andrea del Boca, declaró sobre este tema. Sí, así es, Pampito. Declaró la señora Andrea del Boca, declaró la madre de Andrea del Boca, la señora María Castro, declaró una de las tías, declaró su hermana, declaró el cuñado de Andrea. O sea, hubo cinco o seis declaraciones que fueron contundentes, esa es la palabra, contundentes. O sea, las declaraciones se parecen, ¿a qué me refiero con esto? Porque si uno declara una cosa, otro, digo, las declaraciones de distintas personas tienen que ver. Hay un grado de congruencia prácticamente absoluto. Bueno, no es que se repite como un relato, pero sí cada uno, cada testigo desde su órbita, ha podido percibir cada uno el rol familiar que le ha tocado, uno como abuela, el otro como tío, el otro como tía. Las distintas situaciones por las que atravesó, en ese caso, Ana, que era muy chiquita. Juan Pablo. Y la verdad es que las declaraciones son muy fuertes, chicos, muy fuertes. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Y es real que por parte del padre de Ana se comunicaron con ella, más que nada, como solidarizándose, y hubo un acercamiento, contanos un poco. Sí, a mí no me corresponde hablar de esto, pero sí, es verdad, hay una persona allegada, así nos contó Ana, días pasados, allegada a la familia de Ricardo Biasotti, que se contactó con Ana, en cierta forma pidiendo disculpas a nivel familiar, y poniéndose a disposición en un tema económico para solventar de por vida los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que está pasando Ana, y se ofreció pagarlos. Eso hay que decirlo, no sé cuál será el grado de culpa que siente el familiar, pero sí existió ese ofrecimiento, pero fue descartado de cuajo por Ana, porque ella tiene su terapeuta. Y está haciendo un trabajo bastante duro, pero bastante bueno, y la verdad que no quiere aceptar ningún tipo de nada, de nada, de nada, del lado de la familia paterna con todo lo que ha pasado. Juan Pablo, un poquito emparentando con esto que decís de su tratamiento psicológico, su mamá, Andrea del Boca, dice que necesita justicia para que su hija sane. Pero también esto tiene este costado psicológico, que evidentemente es un trabajo que tiene que hacer Ana Chiara. ¿Cómo la ves, vos que estás en contacto con ellos, cómo está atravesando ella este momento? ¿Si pudo avanzar? ¿Está mejor? Mira, si te digo eso te miento, no está bien, claramente no está bien. Esas, como vos bien decías, ellas no buscan venganza, ellos lo que buscan es justicia. Yo quiero que todos los que nos están viendo del otro lado sepan que cuando una persona, en este caso, que no se reclama un bien patrimonial, no se está reclamando un pedazo de un campo, una herencia o lo que sea, se está reclamando que haya justicia. Acá no se busca venganza, no se quiere venganza, se quiere que de alguna forma, a veces la justicia, en forma tardía, pero que pueda reparar o intentar reparar el daño que ha causado. Y sobre todo algo muy importante, que es que este tipo de personas, y me refiero en este caso a los pedófilos en general, a las personas que, en este caso, como bien dijo Ana y lo denunció ella, que ha abusado, ella misma contó que su padre ha abusado de ella, se da algo muy particular, que es que la víctima es permanentemente asustada, permanentemente intimidada para que la causa no pueda avanzar. Y esto sí ha pasado, esto sí ha pasado, la han intimidado para que la chica no pueda denunciar, han querido, de varias formas, primero recusando al juez de la causa. Imagínense que en un proceso penal, si uno, cualquiera de los que están en el estudio, que yo los conozco a todos, ustedes son gente de laburo y gente de bien, si alguien tuviera una denuncia penal, lo primero que hace una persona bien es que se presenta ante la justicia e intenta dar su versión y declarar. En este caso, no fue así. Lo primero que hizo el señor Ricardo Biasotti fue intentar recusar al juez, es decir, para que la gente entienda, sacarlo de la cancha al juez natural del proceso. Y después ha intentado obstaculizar todo tipo de medidas probatorias que ha pedido la Fiscalía. Entonces, cuando uno ve este marco donde están las cosas, lógicamente que la gente, en este caso Ana, tiene miedo. ¿Cómo no va a tener miedo a la persona que pasó por lo que pasó? Te quería preguntar justamente en qué estado está la causa, cómo están ustedes, y Ana Chiara, por supuesto que es la denunciante, respecto a cómo actuó la justicia, porque escuché declaraciones del abogado de su padre, ella lo llama su progenitor masculino, diciendo que no pasaba en la justicia lo que en los medios había contado Andrea del Boca. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento y si él puede ser detenido? Buenísimo aclararlo. Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Lo que yo hablo lo puedo graficar rápidamente con documentación. No me corresponde a mí, porque yo no soy parte del expediente, de estar mostrando a los medios de comunicación las cosas. Sí les puedo decir que es una fiscalía especializada en delitos sexuales de menores. El fiscal es una persona muy seria, y después de escucharla, Ana dispuso una serie de medidas. Y la cantidad de material probatorio que hay, se han aportado dibujos que constan en los expedientes, donde cuando ella era muy chica, aportó dibujos dibujando al padre con todos los genitales hacia afuera, es decir, con cosas que solamente una chica que ha pasado por esto lo puede saber. Y la fiscalía dispuso que se le dé rienda y crédito a la totalidad de los testigos. Esto es muy importante, porque si esto no fuera creíble, la fiscalía directamente no le da. No da lugar. No da lugar. Entonces, no solo declararon todos los testigos, sino que los testigos lo han incriminado muy duramente. Ahora, lógicamente, yo entiendo al colega, al doctor Marcelo Parrilli, que la verdad, defender no me gustaría estar en sus zapatos, pero lo que no tendría que hacer, me parece, es algo tan bajo que es atacar a la víctima. Ustedes saben que cuando la primera vez que tomó Estado Público esto, la defensa de Biasotti la trató de loca la chica de mitómana y después empezó a acusar a los medios de prensa, a decir a ustedes, a los periodistas, diciendo que ustedes sean los responsables directos de esto. La verdad que es poco desafortunado lo que está... ¿Él no quiso pagarles para que se callaran? ¿No hubo un tema así? ¿Cómo había sido eso? ¿No quiso ofrecerles dinero para que se callaran? Mirá, Pampito, vos me conocés hace muchos años, me has hecho muchas notas de muchos temas judiciales. Sabés que si yo no fuera un tema absolutamente serio, yo no me voy a prestar a semejante exposición para esto. Exactamente. Existió un intento concreto por un intermediario que tenemos en común con el señor Biasotti. Cuando empezó todo esto y veía la tenacidad con la que yo me movía judicialmente con mis equipos, intentó lisa y llenamente ofrecerme un dinero para que yo me corra y la deje, digamos, sola a Ana. Y después intentó, la fueron a buscar al teatro una vez a Ana, no la han lastimado, no la han agredido en absoluto, pero si una persona le ofreció y dijo, venía en nombre de su padre, le dijo que por favor no ratifique la denuncia penal y que él le podía decir exactamente cuánta plata quería que se la ponían en un bolso, textuales palabras, de la puerta de la casa. Horrible. Juan Pablo, y en base a esta causa... Perdón, como esto no pasó, como esto no pasó, porque yo no voy a ofrecerme al mejor postor y voy a agarrar plata porque es un mercado persa, y la hija mucho menos, y no se pretende acá un tema económico, no se pretende un resarcimiento económico, ni se está buscando plata acá. Lo único que se busca en este caso, y ustedes lo saben bien, es que las personas que cometen este tipo de cosas, paguen. En este caso, con delitos tan aberrantes de los que hablamos, el costo es muy alto, porque estamos hablando de muchos años de prisión, de ser encontrado culpable, y como no me cabe la menor duda que va a ser encontrado culpable, de ser muchos años de prisión. Entonces, ¿qué es lo que se intenta hacer? Por un lado, desprestigiar a la víctima. El otro día hablaba con una experta psiquiatra, especialista en temas de pedofilia, y ¿sabes lo que me contaba? Me decía, el patrón de los abusadores y de los pedófilos siempre es el mismo. Primero, cuando atacan, busca la indefensión, por eso atacan. Después buscan perpetuarse en la impunidad, es decir, que no puedan ser descubiertos, y cuando son denunciados, buscan intimidar a la víctima, y después aislarla del entorno, es decir, sacarla a los abogados, sacarla a los medios, ¿para qué? Para que la persona se quede sola y no tenga defensa, es decir, no pueda acudir a nadie. Y en esto se da, en la mayoría de los casos de pedofilia, si ustedes observan, se da el mismo patrón. Primero se desprestigia a la víctima, después se desprestigia al entorno. A mí me hizo una denuncia fantasma, una cosa que no existe, diciendo que yo lo había amenazado. Es una cosa que no ocurre, no lleva a ningún lado. Es loco. Juan Pablo, te quería preguntar en base a esta causa, porque vos sos el abogado también de la primera dama, y tengo entendido que el presidente se solidarizó con André y te lo comunicó. ¿Es real eso? No, 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 no es así. Yo no hablo con el presidente de estos temas, ni me corresponde, ni le corresponde al señor presidente hablar de estos temas. La verdad, nunca le he comentado nada vinculado con esta causa puntual al presidente de la Nación, ni creo que a él le corresponda estar, ahora, conociéndolo y siendo una persona de bien, creo que tanto Alberto Fernández como cualquier persona de bien, no tendría, creo, ningún problema de solidarizarse con quien sea. En este caso, cuando una persona es víctima de semejante atrocidad, y repito, acá no importa si es André de Boca o Pirulo, es una chica menor de edad que sufrió y denunció, y tuvo la valentía de denunciar nada más y nada menos que a su propio padre. Entiendan la magnitud de lo que estamos hablando. Seguro. Vamos a sumar a la charla a Dani Gómez Rinaldi. Dani. Sí, Juan Pablo, primero, comunicarte mi alegría de que la justicia te haya dado la derecha en esa causa que te había iniciado, estaba al tanto de eso, y por qué, ya sabemos que la justicia es lenta, pero por qué estas dos causas que mantiene André de Boca se están estirando tanto, ¿cuándo crees que vamos a tener una decisión por ambas causas, el tema telenovela, el tema El Padre de Ana Kiara? ¿Cómo estás, Dani? Qué lindo verte con una camisa blanca sin tantos sacos. No, me resulta raro. Mirá, hablando en serio, para poner un poquito de humor a semejante tema áspero, por un lado la causa madre de Andréa, vinculada con el tema de la novela Mamá Corazón, ustedes sabrán que estamos a la espera de que arranque el juicio oral por un montón de causas vinculadas con temas de la pandemia y demás, no han comenzado la mayoría de los juicios orales este año, fuimos la única parte que se prestó a que eso suceda, y prestó su conformidad escrita para que avance lo más rápido el juicio oral, porque siempre dijimos, y ustedes me conocen en esto, siempre dije lo mismo acá, ojalá llegue el juicio oral lo antes posible, porque Andréa va a poder demostrar que esto fue un tema político y está absolutamente clarificado todo. La novela existe, está, está terminada la novela. No solo que existe, está, Pampito, ahí está el tema, antes decían la novela no se insonó, la novela está y está terminada, falta editada. ¿Está editada? ¿Está editada? Sí. Ahí, falta editar y pulir algunos capítulos vinculados, los últimos creo que 12 capítulos vinculados con lo que es sonido y mezcla de ambientación. Claro. Tiene un tema técnico, y la verdad que es muy probable que con el cambio de gobierno que hay, porque esto era una postura, en su momento la vicepresidenta de la Anción, la doctora Fernández Kirchner, fue la que en cierta forma impulsó, no solo esta novela, sino darle un impulso a la ficción en la Argentina, y es muy probable que la novela pueda ver la luz, la novela pueda no solo terminarse, porque falta editar una cosa que es algo técnico, no es de costo, sinceramente, porque no es un tema costoso, ya está hecha, sino que fue realizada en tiempo, en forma de incostos. Lo que pasa es que por las mezquindades políticas, a veces, de este país, que cuando uno, en el caso de Andrea, que es una persona declarada peronista, una persona defensora de la doctrina nacional peronista, en el gobierno anterior fue obviamente embarrada. Sí, pero esto viene de antes. Los vaivenes de esta mezquindad política, que cuando estás de un lado te juega a favor, y cuando estás del otro no, depende para dónde sople el viento, pero es muy probable que la novela vea la luz, y no va a faltar mucho. Y la verdad que el juicio todavía no ha arrancado, pero estamos absolutamente tranquilos en eso, porque la contundencia del material... Y la otra causa se ha dilatado mucho por la pandemia, pero ahora el fiscal, el doctor de la fuente, en un acto muy... de mucha... Sorteo todos los obstáculos que le quiere plantear la defensa de Biasotti, para que esto se dilate, y se dilate en forma constante, y ha adoptado que se empiece a producir la prueba, y ha pedido hasta incluso que Anabela y Quique Torres, Anabela es la hermana Andrea, que se encuentran al exterior, mediante el consulado de Los Ángeles, puedan declarar. Y ya declararon. Y las barbaridades que han declarado son muy serias. Entonces, ahora estamos esperando la pericia psicológica, que va a ser la madre de todas las batallas, que, miren qué casualidad, Ana pide a gritos que se pueda realizar la pericia. ¿Saben por qué no se hace? Porque la otra parte, permanentemente, con chicana de un lado y de otro, se opone a que esto se pueda hacer por un tema técnico, etc. Entonces, cuando esto se haga, yo no me quiero apresurar, pero va a haber novedades importantes. Porque estas personas que han sido denunciadas por semejantes barbaridades, cuando la justicia compruebe fehacientemente lo que todo el mundo sabe, esta persona no puede tener otro destino que no sea la presión, las rejas, la cárcel. No puede una persona que ha cometido los derechos estos de ser encontrado culpable, que no sea otro destino que la prisión. Bien. Juan Pablo, muchísimas gracias, como siempre. Y un cariño muy grande a tu padre, al doctor Carlos Fiorivello. Le mando un cariño al viejo, que seguramente te estará viendo. Te mando un beso grande a vos, a todo tu equipo, lindo charlar. Me siento muy cómodo. Lindo fue verte, como siempre. Un cariño grande. Chao, mi amor. Un besito. Chao, mi amor. Gracias, gracias. Bueno, llegaron los amigos de Maxi Consumo. Vamos a hacer una charla con una mujer que bomba, bomba si las hubo. La sigue siendo, pero bueno. Su momento de gloria en la televisión argentina, ese cuerpo era guitarra para un payador. La señora Patricia Adal. Hola, Patrick. ¿Cómo? Mirá, mirá lo que es. Mirá. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, para ustedes, día, domingo a la noche, mirá, me puse vestidito que no me pongo hace meses. ¿Viste? Yo el otro día salí, pero no para nada en especial. Pero quería ponerme zapatos, pantalón. Porque uno tuvo todo este tiempo muy casual en su casa, mucha pantufla, mucho joguineta. Entonces uno extraña la ropa. Me pongo en los gotas. Aprende el vestidito y me arreglé el pelo, pero en los gotas. Bueno, me encanta verte. Bueno, y se viene extinguida, vuelve extinguida. Gracias. Volvemos. Volvemos. Gracias a Dios. Volvemos por la plataforma del Teatro Regina, que es donde debutamos en realidad con la obra. Y, bueno, vos sabés que después que terminó la obra, hubo varias oportunidades de volver a realizar la obra. Y al final, por diferentes razones, no se concretó. Y ahora, bueno, sí, por la plataforma del Regina, que tenés que buscar tiendaticket.com. Y también vamos a hacer un recuerdo de Atriz, ¿no es cierto? Claro. Que fue su último trabajo. Estuvimos cuatro años y seis temporadas. Tuvimos tres empresarios diferentes. Y también me encanta poder conectarme, que se entere la gente de Uruguay, porque nosotros en la gira hicimos Uruguay. Fue un éxito descomunal. Y es fantástico que lo puedan ver desde Uruguay, desde cualquier lugar. Porque estaba pensando que en este momento, de repente un viernes, lo vamos a pasar el viernes 20, la gente más joven ya está saliendo o con un amigo o un amigo, se va a comer o a tomar algo. Pero la gente que de más edad, que le gusta mucho ver nuestro espectáculo, realmente creo que les puede hacer muchísimo bien. Les va a encantar los que la vieron y los que no la vieron. Y la ventaja creo que tenemos es que tuvimos, y ustedes creo que la vieron, ¿no, Susana? Sí, sí, claro. Sí, sí. Tuvimos todas las noches el público de pie. Entonces, no es que vamos a ver, o sea, que podemos tener a lo mejor el temor de que al público le puede gustar o no. Nosotros sabemos perfectamente que esto al público le gusta. Es una obra aprobada, obvio. Está absolutamente probada. Entonces, no es algo que a nosotros nos preocupa. Estamos absolutamente convencidos. Pero yo le quiero pedir a los hijos o a los más jóvenes que a lo mejor le preparen o le saquen la entrada o le preparen a la gente más grande que a lo mejor, viste, no puede conectar, porque lo vamos a pasar por Internet. Claro. Entonces, de repente, les cuesta mucho esto de conectar. No sé, ayer escuchaba que se corta a veces la conexión o todo eso, pero tienen que preparar bien para que lo puedan ver. Bueno, lo puede ver todo el público, pero me parece que está buenísimo que lo vea gente que se quedó sin verlo, que nos escribían, le pedían a buscar y nos pedían a nosotras que se volviera... Claro, sobre todo la gente del interior del país que no tuvo la oportunidad de viajar. Claro, el interior del interior del hogar... Porque nosotros hicimos el interior varias veces, pero obviamente hacíamos las capitales, la gente de la provincia no podía venir. Y aunque debutáramos ahora nuevamente, aunque abrieran los teatros, hiciéramos una segunda parte distinguida, jamás podría venir gente de todo el país a vernos. Más allá de la distancia, también por un tema de edad. Entonces... Sí, ya no está Beatriz. Claro. Además. Es lo que pasa. Claro. Para nosotras es muy lindo, muy emocionante, ¿no? Es fuerte. Mirá, yo el otro día estaba buscando unas fotos para enviarle a la producción y para todo esto de publicitarlo. Y ver las fotos con Beatriz, y ver partes de la obra, la verdad que para mí personalmente, que compartí, como vos sabés, hablamos muchas veces, la última vez que hablamos Beatriz estaba con vida, yo después de que Beatriz murió no quise hacer notas. Para mí fue muy, muy doloroso, porque yo, como sabés, compartía camarín y habitación en la gira. O sea que estuve muy, muy cercana a ella. Y cuando yo fui a hacer las últimas notas con ustedes, ella te quería muchísimo, muchísimo. Miraba el programa aún siempre. O sea que era muy difícil para mí sincerarme y decir lo preocupada y lo angustiada que estaba, porque yo sabía realmente su situación. Y ahora que pasó, te digo que tuve una compañera increíble, que no faltó un solo día, no faltó un solo día Beatriz, y tan querida, tan querida por el público, ¿no? Patricia. Tan amada, con ese desenfado que tenía Betty. Y tengo anécdotas maravillosas y la recuerdo así. Patricia. La recuerdo con su locura, ¿no? ¿Te has comunicado con su círculo íntimo? ¿Cómo están sus hijas? Contando lo mínimo que puedas decir. Las hijas están muy bien. De hecho, hubo que pedir autorización a su hija mayor, ya. Claro, claro. Ya, no, ella es mayor. Sí, con las chicas sí, están muy bien dentro de todo. Bueno, están protegidas con el papá y con la señora que siempre las cuidó, que las conoce desde pequeñas, que viven con ella en el mismo departamento donde vivían con Beatriz. O sea que están contenidas por todos lados, pero bueno. Esta mamá que las adoraba. Hablando de lo que comentaba recién de... Vamos a tener un recuerdo, cada una de nosotras con ella. Y yo los invito a que, precisamente, más que hacer un streaming, quisimos pasar esta obra que ya está grabada, tal cual la hacíamos, porque está Beatriz. Claro, qué bien. Bien, bien. Patricia. Pero no volverían a ver a Beatriz. Entonces, me parece lindo, en esta primera presentación, pasar esto. Luego, bueno, veremos, Dios dirá. Pero, en principio, nos encantó tener una versión que está muy buena, que se escucha y se ve muy bien. Y si vos mirás, ves el telón del teatro, la boca, digamos, la boca del teatro. Y para cualquier persona es como estar, obviamente, en la primera fila. Y, sobre todo, somos diez. Claro. Es fantástico, porque después, en algún momento, cambiaron dos actrices al final de la temporada. Pero somos las diez que comenzamos con esto. Así es que, lo van a pasar genial, lo van a disfrutar. Patricia, recién comentabas que le tuvieron que pedir algo. Perdón, perdón que hablo mucho, no los dejo meternos. No, no, está bien, está bien, está bien. Es súper interesante lo que estás contando y súper lindo, además, el recuerdo de Beatriz. Pero recién le comentabas a Nayara que tuvieron que pedirle autorización a las hijas. Digo, ellas, sin hablar de números, obviamente, ellas también van a cobrar una partecita que sería lo que le hubieran pagado a Beatriz. Por supuesto. Claro. Claro. Claro, eso está bueno saberlo. Es como si Beatriz estuviera en el escenario con nosotras, pero absolutamente van a cobrar igual que todas. Bien. Si Dios quiere y que vendamos muchas entradas, pero supongo que sí. Yo le recomiendo a la gente que no la vio, que tiene la posibilidad de preguntar porque hemos estado en todo el país y seguramente, y mucha gente que me escribe que la va a ver nuevamente. Pero qué buen regalo que le van a hacer a las hijas de Beatriz, porque su regalo me parece simbólicamente es espectacular. Su madre en escena que ya no está con ellas y que le llegue un dinero a sus hijas por un trabajo de su mamá me parece que es súper simbólico. No sé qué opinan ustedes. El dinero y también poder verla. Claro. Poder verla. De hecho, para nosotras también. Yo nunca vi la obra desde fuera del escenario, obviamente. Entonces, para mí también, cuando vi algunas partes que nos mandaron algunas de las actrices, hay como suena el teléfono, ¿no están viendo Canal 9, chicos? Escuchame una cosa, Patri, y cabe la posibilidad que se haga otra versión, porque también creo que Luisa no va a ser tampoco de la partida. ¿Puede ser que cambie el elenco para una nueva versión para más adelante? Pero vos decías que alguien no iba a ser de la partida, no te escuché bien. Claro. Luisa Albinoni, en este caso, sí, porque está grabada. Pero, como ya se fue Luisa, digo, si se va a renovar para una nueva versión la obra. no sabemos, depende también de, no sabemos, depende nuestro, la que escribió la obra y la dirigió fue Muscari y hemos tenido ofertas porque me enteré de muchos empresarios que tenían interés en hacerla y hacerla nuevamente, bueno, con el elenco que, que ojalá puedan estar, ojalá se pueda hacer y ojalá puedan estar todas, obviamente menos Beatriz, pero bueno, eso ya, este, el tema del elenco y todo eso depende, depende primero de, de cada una. Tampoco sé por qué estaría Luisa, podría estar perfectamente. Claro, puede ser. No, porque ya se había bajado en su momento, por eso dice Susana. Claro, si había... Puede estar cualquiera, puede volver a estar Luisa, o sea, sé que Luisa está pasando por un muy buen momento y muy merecido, en la obra está impresionante, como todas, como todas, porque la verdad que cada una tiene, tiene su lucimiento, pero para la gente que no la vio, vos sabés que... Patricia, y... Te invito a contarles que hablamos de cosas que nunca contamos. No, claro, que salimos por momentos con... Patricia... Con boca ropa, que salimos por momentos, hay momentos muy emotivos, y... En base a esto que contabas, obviamente la alegría de volver al ruedo de a poco, pero ¿cómo viviste vos todo este tiempo de inactividad? ¿Cómo vive el actor esta crisis que se ve en el espectáculo? Mirá, yo personalmente soy una mujer de teatro, ustedes lo saben, he hecho mucho, mucho teatro, y entonces, este... Extraño mucho porque cuando no trabajo voy a ver mucho teatro. Cuando terminó Extinguidas me pude ver todas las obras, por suerte, casi todas. La última que vi fue una de Conmoria y Nacha, creo, y ya después no pude. Y... Y voy a ver mucho teatro, así que no solo me gusta estar en el escenario, sino que voy a ver teatro. Estoy, bueno, preocupada, angustiada, los compañeros de... Sé que Sagay está ayudando muchísimo, muchísimos compañeros y, bueno, muy, 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 sumamente preocupada como todo el mundo. Sé que Flavio tiene preparado un teatro bien, que Rothenberg está haciendo todo lo posible. Yo pienso que el teatro tiene que volver porque, por lo que escucho, en todas partes del mundo no se produjeron contagios, ni hubo problemas con respecto a volver con el teatro. Y, de hecho, han vuelto. Entonces, creo que con cuidado y con todos los cuidados que hay que tener, bueno, hay que volver. Decime, Patricia, ¿estás sola vos o estás en pareja? ¿En pareja? Sí. ¿En pareja? Sí, o sola. O sea, mira, lo único que tengo, la única que me manda flores es una vecina, ¿ves? Me mandaron flores hoy en mi vecina. Es un horror esto. Es un horror. Mirá qué desperdicio. Lo que se están perdiendo los hombres argentinos, semejante mujer. Aparte, yo necesito un abrazo, por favor. Hombre, por favor. A mis amigas les digo cosas maravillosas, las quiero, las amo, las quiero abrazar, ¿dónde están? Yo, este, estoy sintiendo, ahora hablando en serio, bueno, el abrazo, yo sabés que me encanta bailar tango, así que tenía mis buenos abrazos y ahora ni siquiera esos tengo. Pero, pero, aparte, por un lado, el temor, el temor de, en este momento, conocer a alguien es como un imposible, salvo que tenga mucha paciencia el señor y me aguante con este... bueno, se hagan el hisopado los dos, hay que poner buena voluntad, te ponen el palito y sabés que después del palito está todo bien, viene lo mejor. Y no, después, no, lo que estoy sintiendo que me está pasando últimamente, porque yo salgo, voy, salgo, camino, hago una gulloa en casa, medito, hago todo lo que puedo, lo que me está pasando es que aún, a pesar de que voy a un parque o que acá en la casa hay pileta, aunque puedo, a pesar de lo que sea, que estoy al aire libre, de hecho, tengo últimamente, hace muy poquito tiempo, no sé si a ustedes les pasa, una sensación de claustrofobia, como si estuviera encerrada aún al aire libre. Claro, uno va perdiendo la sensación de claustrofobia. Y también preocupada porque veo no solo los actores, nunca me pasó de ver hombres, hombres grandes llorando. Es algo que me conmueve muchísimo el tema de los niños y de los hombres y creo que esto va a dejar un... Yo creo que tiene que volver la diversión, tiene que volver la gente a dejar de tener tanto miedo y de a poquito con mucho cuidado como todos ir volviendo a la normalidad entre comillas, ¿no es cierto? Yo creo que la secuela más grande que va a dejar este maldito virus va a ser psicológica, en algunos casos psiquiátrica, porque no hay nada peor que la soledad, este sistema que es lo único que hace que uno no se contagie, que es el aislamiento, pero deja, tiene un doble problema, ¿no? Que es el tema de la gente que llora, la tristeza, la soledad, esa necesidad del abrazo, que los argentinos somos tan toqueteros, pero bueno, ya va a pasar si Dios quiere y esperemos que sea muy pronto. Patricia, el 20 de noviembre. Con el día a día, con el día a día y de repente también los psicólogos que están enloquecidos de trabajo, la forma de conectarte con el psicólogo por medio de la pantalla tampoco es la mejor, porque no te pueden ver nada, no podés ver al otro, es difícil. Es complicado. Yo pensaba el otro día, ¿cuánto hace que no puedo mirar a alguien a los ojos? Claro. Porque viste que vas por la calle o como sé, es muy difícil porque no estar en pareja, y hablando de pareja, ¿vos cómo estás? Te devolvió. Te la devolvió. Te la devolvió. Exactamente igual que vos. Hay flores. Te mando un beso, tengo que terminar el programa, gracias a Dios. Te salgo la campana. Te mando un beso grande. Te mando un beso. Y vamos a repetir que vamos a estar por tiendaticket.com que por favor a todo el país que nos la vio que saque las entradas vamos a estar el día 20 de noviembre. ¿A qué hora? 21 y 30 ahora. ¿20 y 30? 21 y 30 ahora. 21 y 30. 21 y 30. Buenas tardes. Chicos, buena semana para ustedes. Obviamente para ustedes que tengan la mejor de las semanas. Nos reencontramos el sábado que viene aquí a las 7 de la tarde en Implacables y lógicamente por el 9. Chau, chau. ¡Gracias! Aha, chau. 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 Necesitamos